Bien, compañeros, yo quiero recordar al compañero Soto Trevo como una persona que tenía un espíritu incondenturable y una convicción en sus ideales. Recuerdo cuando lo conocí, fue a finales de los 60, no tenía yo contacto alguno con él. Ya en los 70 fue cuando tuve, empecé a tener relación con él. Bueno, hubo una ocasión en que aquí junto con este Leopoldo Ayala llegó al teatro ferrocarrilero. Llegó él con su papel que había salido de la cártel y pues aún con todo y agentes que habían ahí, rompió el papel. Él brincó, gritó, se lo pasó por el arco del triunfo, con aquella convicción así firme, como hasta los últimos momentos que yo lo traté, que fue el último día, fue el día 11 de diciembre. Hablé con él, pero quedaba fuerte, desafortunadamente, pues lo ganó. Por necesidades de mi trabajo, pues yo no me encontraba presente cuando pasó esto. Yo únicamente mandé un mensaje y lo voy a leer. Bueno, le mandé el mensaje a los compañeros de aquí del comité y al general. Vaya un fraternal saludo a todos los compañeros del 68 y los presentes. Y que no pensemos que el camarada Fausto Trejo nos dejó únicamente una llama como presencia, sino que lo que nos dejó fue fuego, fuego que tenemos que consolidar hasta el último aliento de nuestras vidas. Desafortunadamente todos vamos para ese camino, pero el camino que nosotros tenemos presente es el de consolidar ese fuego y esa bandera de lucha que siempre caracterizó al compañero Fausto, para que las nuevas generaciones retomen esos valores con más brillos. Hasta la victoria siempre, desde esta trinchera que es mi pan de cada día, que es el trabajo. Yo me encontraba afuera. ¡Fausto vive! ¡La lucha sigue! ¡Fausto vive! ¡La lucha sigue!